Esto es, esto es, el gallo de radioactiva. ¿Qué tal si nos imaginamos cómo sería Eduardo Luis, el narrador de fútbol, como presidente de Colombia? Vamos a escuchar todo eso, mientras que también le dejamos unas recomendaciones de qué no hacer o qué hacer para poder conseguir una persona con la que solo usted quiera hacer el sin respeto. Bueno, es cierto que lo que dicen que Eduardo Luis, el narrador comentarista, bueno, creo que es más narrador que comentarista deportivo, estaría pensando en la presidencia de Colombia, ¿o qué fue lo que sucedió? Ay, hombre, sí, es que le hicieron una entrevista en El Espectador, donde habló algunos sueños que le faltan como por cumplir, porque él habla de que obviamente ser narrador y estar donde está es un sueño cumplido. Y dice que dentro de esas cosas que le faltan sería de pronto incursionar en la política y, ¿por qué no, incluso la presidencia? Ok. Sí, él dice que es difícil, que la mayoría de personajes que son de medios y se lanzan a eso como que se queman, pero que, pues, dejándolo como un sueño le hubiera gustado o le gustaría lanzarse a la presidencia, ¿por qué no? Bueno, no crean, no, pues, hay países donde se ha dado eso, entonces no quiere decir que no podría llegar a ser en ese momento. Si ayer que sea lo más adecuado o no, pues vaya uno a saber, pero... Exacto, para los que no de pronto lo relacionan mucho o lo conocen mucho es el que dice pida en domicilio, el de te comiste ese gol con papas y gaseosa, el de le pegó al balón con el cuadrado de la play, bueno, él tiene como muchos dichos que lo hacen popular y es el que canta las canciones de Millos. Leo Solito, Leo, 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 el de esta voz. Gol, qué golazo, gol. El que se pelea con el cantante del gol también. Algo le dicen, el Toxigalgo. El Toxigrelator creo que es. Ah. O sea que en una reunión de ministros podría decirles pida en domicilio. Pues de hecho, ayer con esa noticia, muchos como seguidores de él y todo empezaron a dejar como comentarios en las redes sociales de cómo sería una presidencia con Eduardo Luis. A ver, ¿qué le dijeron? Entonces, por ejemplo, hablando de ministerios, que su ministro de relaciones exteriores e íntimas sería... ¡Es Teófilo, el perfume del fútbol! ¿Rama? El perfume. El perfume. Sí, de esos apodos que él se inventa y pone. Y que no pegan. Sí, o sea... Que el chiquita pone y no pegan. ¿Por qué perfume del fútbol? Porque Teo tiene un perfume que vende mucho en Europa. Ah, él tiene un perfume. Sí. ¿En Europa? Tienen que leer, sí, sí. No, pues no. No, pues no. No parece que... Pero Europa es que un pasaje comercial en... Un centro comercial de acá de San Andresito. Sí, pasaje comercial Europa. Sí, eso de decir Europa, mejor dicho, eso no... Sí, no sé. Pensé, ¿qué me vas a decir? Es una de las grandes fragancias que recomiendan en Paris o algo así. Sí. Ah, bueno, hasta allá sí no sé específicamente dónde. Pero de hecho, Teo, ¿alguna vez le echó en cara a un jugador argentino eso? Sí. Porque lo marcaba como mucho en el área ya para un cabezazo, una cosa así. Y le decía, ¿huele? Huele europeo, ¿no? Y como que le echaba en cara que él tenía perfume europeo. Teo le echaba en cara al jugador. Sí, sí, sí. Ah, bueno, debe oler rico, entonces... Por eso, por eso el perfume, Teo, el perfume del fútbol. Te lo juro que no tiene cara de oler muy rico. Es que no cuadra, Teo con perfume es que no cuadra. También decían que, por ejemplo, cuando él mandara al ESMAD lo haría así. ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Qué peligro, hermano! Que cuando Colombia le dijeran que está aguantando hambre. ¡Pidan domicilio! Cuando los impuestos suban después de haber prometido que no. ¡Toma, golazo! ¡Toma, golazo! Sí, sí, sí. Cuando se pensione después de cuatro años sin hacer mucho. ¡Golazo, sí, golazo, sí, golazo, golazo! Y que si a Iván Duque le gustaba cantar de música ligera, a él le gustaría cantar. ¡Tarararán, tarararán, tarararán, tararán! ¡No, no! ¡El gallo se oye por radioactiva! Peña, tú que eres amante de la música. Sí. ¿Supiste que hay una camiseta de colaboración que han sacado el Manchester United y Stone Roses como un homenaje? ¡Ah! ¡Ah, es verdad! Beckham jugó ahí, Pacho. ¿En Stone Roses? No, pues esa es una banda. En el Manchester United, sí, señor. Rooney también jugó ahí. Porque Beckham eres muy fan de Stone Roses. ¿Nos decís Spice Girls? No puedo con el productor hoy, Pacho. Estos pelados no me toman en serio. No, es que uno tratando de hablar de aquí de cosas interesantes y demás. No, macho, no puedo con el productor. Echándose al hombro este programa. Es verdad. Le ponen más peso, le ponen más peso. Muy complicado. Más palos a las ruedas. Muy complicado. Pero bueno, la noticia era esa para los fanáticos del fútbol, sobre todo del Manchester United, que han hecho una indumentaria, una colaboración con Stone Roses para recordar esas viejas épocas de esta gran banda. Uy, me de la nieve. Lo que ha hecho el Barça también, más o menos, ¿no? Solo que ellos es por Sponsor con Spotify, si no estoy mal. Ah, sí, pero eso es otra cosa, claro. Aquí sería como camiseta de Kevin Roldán. Sí. No, aquí es que Adidas agarró el primer disco de Stone Roses, la portada, y la camiseta del Manchester United es como una inspiración. Además sacaron un gorro también, y una bufanda y demás, como inspiración en ese disco de Stone Roses. Aquí sería como un chullo de esos pasamontañas con tiras y que digan Ñejo, 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 Farruco, o una joda así. Pero bichota podría beber. Aunque yo el de bichota ahí me lo pondría. Sí, yo sé. Bueno, vamos a hablar con nuestra área de digital, porque es que ustedes no saben, pero en la radio existe hoy, a propósito Día Mundial de la Radio. Ah, sí, señor. Existe un área que sugiere qué podría ser tendencia en las redes sociales y nos dan ideas de posibles hashtags para utilizar. Bien, me gusta eso. Pues nosotros no consultamos mucho a esta área, la verdad, pero pues hoy aprovechemos que es el Día Mundial de la Radio y hablemos para ver qué sugerencias tienen en este día. Así que... ¡Hola, buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Aló? ¡Hola! ¡Hola, Pacha! ¿Tanto tiempo? ¿Cómo están? Pachamama. Bien, ¿cómo te ha ido? Bien, pues mira que sí se nota que no nos llaman mucho. O sea, nunca son tendencia, nunca tienen un hashtag así como potente, sino más bien como que están medio impotentes, güey. Ah, pero eso sí será que tener así como una tendencia y demás como que, pues no sé. Mira, el apartamento de hashtags de acá ha sido premiado. El apartamento. Departamento. Apartamento. Departamento. Ustedes, porque son mileniales viejos y no saben que ya se dice apartamento y no departamento. Viejos, pero bien hablados. Tú, sobre todo. Ya. Y pues, nada, ni siquiera sé de lo que te estaba hablando, solo sé que tú tienes que contactar más a esta área porque hemos ganado premios, hemos viajado, hemos recibido muchos bonos Odexo en lo que va del año. O sea, ya hasta logramos remodelar la cocina, güey. Ahí estoy viendo que el número al día mundial de las radios tendencia, peso pluma es tendencia. Nosotros fuimos, güey. Fuimos nosotros. ¿A ustedes lograron todo eso? Claro, güey. Bueno, o sea, y con estrategias, Marín. Pura estrategia. ¿Por qué? Dices que peso pluma tendencia es que porque estaba ahí con una amiga hablando. También es que la gente... No, pues es que imagínate. O sea, nosotros lo captamos en Las Vegas, que fuimos a recibir un premio de hashtags en Las Vegas. Ajá. Y lo captamos ahí como medio de la manito con otra, güey. Y dijimos, acá tenemos que crear un hashtag. Claro, claro. Un chisme. O sea, un chisme. Y el hashtag es peso pluma. ¡Guau! Y mira, tendencia mundial, güey. Así que cállate, rey, esa reta, güey. Bueno, ¿y qué nos sugieren el día de hoy, entonces, para el programa? ¿Qué hay por ahí? Mira, antes que nada, quisiera arrancar con la noticia del blindaje que puso el ex fiscal Barbosa en su casa con plata de la fiscalía. Claro, pues imagínense. ¿El qué? El blindaje. Oye, quítate la cera de los dueños. Casa blindada, casa blindada para el ex fiscal Barbosa. ¿Eso hizo? En su casa puso blindaje y puso la plata de la fiscalía. Entonces, proponemos los siguientes numerales. A ver, propon. Hashtag blindo por ti y por mí. Blindo. Ok. Hashtag ex fiscal y decorador de casas informes aquí. Ok. Y por último, hashtag numeral etiqueta en chulame en la casa con Francis Barbosa. Ah, eso está bueno. Ok, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? A ver. Madre, qué belleza. Bien, continuamos. Por ejemplo, con esta noticia del joven de 23 años que vandalizó una pared del metro y fue capturado, proponemos los siguientes numerales. Claro. Ah, bueno, sí, bien que lo hagan. ¿Qué pasó? A ver, este hashtag, por ejemplo, puede funcionar muy bien. Dice, hashtag, ¿por qué no hay raya a las paredes de su madre? Sí, pero es cierto. Me gusta. A ver, hashtag, ¿por qué no hay raya a las paredes del ex fiscal? Sí, o hashtag, en la cárcel sí lo raya para que vea lo que se siente. Sí, muy mal. Sobre todo cuando se le cae el jabón. Bien. Pues, por otro lado, con la noticia, oye, estás hablando mucho tu productor, ¿no es cierto, Pacho? Sí, es que le interrumpe demasiado, sí, hoy en el Día Mundial de la Radio. Estoy acompañando nomás. Numeral productor sobrevalorado. Numeral, ¿qué pasó cuando el productor hacía silencio? Cuando el productor producía y ya. Con la noticia del encuentro de expresidentes, ahí se vieron Iván Duque y César Gaviria en las caritas y se reunieron en Bogotá. Sí, proponemos los siguientes hashtags. A ver. Numeral, hashtag, etiqueta, como cuando dos ex se parchan a rajar. Claro, claro, me imagino. Hashtag, vayan a creer. Ah, ok. Y numeral, etiqueta, hashtag, los mejores amiguis del mundo. Hasta hicieron chichí en X. ¿Qué recomendaciones las de hoy? Gracias. A que vea, papi. Para que las tengas en cuenta. Con la noticia de la nueva modalidad de pichayanzas para robar a conductores. Proponemos los siguientes numerales. Sí, porque esta vez los meten dentro de una fruta. Tiran la fruta al piso, a la calle, cuando pasa del carro, pues creen que es una fruta y la espicha. Ah, híjole. Hashtag, si esa recursividad la usaran para algo bueno, pues robarían bancos. Hashtag, ¿por qué no hay pincha a su madre? Y hashtag, hay gente cuyas mamás fumaron durante el embarazo. Ha sido muy popular un comentario de un colombiano a través de la publicación de la, perdón, de la plataforma digital de Reddit, que es muy famosa en los Estados Unidos. Sí. Entonces, titula así lo que escribió este colombiano. A ver. Me cansé de intentar buscar el amor, pero aún me gustaría tener sexo. En Colombia, él aclara. En Colombia. Y dice, pues sí, tengo 22 años y después de fiasco tras fiasco en las citas románticas. Espere, 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 Pacho, 22 años. ¿22 años y se cansó ya? ¿Y ya está cansado? Bueno. Generación de cristal. Después de fiasco tras fiasco en las citas románticas, he dicho que el amor existe para muchos, pero no para mí y ya me harté de intentarlo. No, pero muy dramático. No. Dice ahora. Aún así, no quiero rendirme con lo del sexo porque soy culemana recho. Dice acá. ¿De dónde será este colombiano? Así que estoy pensando tirar a la basura toda esa mierda de ideas de sexo y amor, etc., etc., y empezar a buscar sexo casual. Al menos una vez para poder ya decir que no soy un patético virgen. Vivo en Barranquilla porque, ajá, eso se lo agregué yo. Y por ahora mi única opción es Tinder. Tengo amigos, pero no nos gusta ir de fiesta y eso. Así que por ahí no hay muchos prospectos. ¿Qué opinan? Para los que tienen ya experiencia en esto, ¿qué les ha funcionado y qué me recomendarían? O sea, él pide consejo. Edith, no tengo plata para cariñosas, así que eso también está descartado. No, pero es que es un partidazo. Un partidazo. No sé, pero a mí me parece que a los 22 años no solamente conseguís conocer gente en fiestas, la conoces por todos lados a los 22 años, estudiando en la universidad. Es que recién está empezando a vivir y ya se rindió. Pero bueno, me parece que... Pero es que no lo juzgues, no lo juzguen, sino oigan lo que escribe. Que se tiene que relajar, según lo que entiendo, es virgen. Da como entender eso, sí. Da como entender que es virgen y que ha intentado salir. Exacto. Y yo creo que eso las mujeres lo sentimos, lo olemos, lo detectamos. Entonces, por ese lado es donde más se tiene que relajar. Porque si no, se le van a notar las ganas y va a quedar como un pajero. Ok, bueno. Está bien, claro, por supuesto que es un comentario y vale la pena lo que dice Juli, ni más faltaba. Y hay unos comentarios que suscitó la gente o suscitó este caso. Y muchos comentaron sobre esta publicación en Reddit. Claro. Que Diego Peña, pues, los encontró. Como el comentario de OKCryptographer857 que dice, me huele al híchigo. Ja, 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 ja. Sí, sí, sí. Como chichipato, como sin... Sí, como chichipato, sí. Bueno, que no me invierte. Carlos, guión bajo bot, le dice, veintidós añitos y está cansado de buscar el amor. Qué ternura. Dura. Sí, la verdad es que sí. Sí, muy tierne. Desde los 22 hasta ahora está empezando a conocer gente, ¿no? Y uno, perdón, ¿no? Pero a los 22 es como que, a ver, uno no quiere tampoco encontrar con quién se va a casar a los 22. Sí, no. Bueno, hay mucha gente que a esa edad se casa y demás, pero también hay mucha gente que posteriormente se separa. Porque luego se dieron cuenta que el estar con una persona hizo que, de cierta forma, como que omitieran parte de su vida y luego se separan para cumplir con esa parte que les quedó faltando. Esa etapa, sí. A los 22 estaba en plena etapa de joda, de fiesta, de universidad, de amigos. Vicio. De salir, sí, de todo. No, tal vez no había mucho machoqueo, como siempre en mi vida, ¿no? Del delicioso, del respetuoso, el sin distancia, el cuerpo con cuerpo, carne con carne. A usted gustaría que hubiera sido así, ¿no? Pero no. O sea, pero estaba disfrutándolo un montón. O sea, es más lo que parece que lo que en realidad fue. Sí. Tal cual, sí, sí, sí. Liv Nefariousness838 dice Facebook. Eso está lleno de bandidas, hermano. Ese es su consejo. Ese es el consejo que le da. Facebook, ándale. Espíritu Aligol9944 le dice, ¿por qué no tiene plata con 22 años? ¿No trabaja? ¿Cómo cree que va a tener sexo si no tiene dinero? ¿Usted en qué mundo vive? Lo regañó. Ese es para la casa. Pero él abrió el oso. A los 22, uno todavía está en la universidad. Bueno, algunos tienen que trabajar ya desde el sembrano, pero... Sí, yo trabajaba y estudiaba. Y si no, es verdad. Vos tenés que tener para invitar a un cine, para invitar a una cenita. El alguito. El alguito, sí, tal cual, para consentirla y que se sienta especial. Sí, pero eso tampoco de ponerse a los 22 años pues a invitarla o invitarlo a todo, tampoco creo que sea lo mejor, ¿no? El alguito va bien. Exacto. Pero invitar a alguien a todo lo que busca y desea, creo que tampoco es como la solución. Ni que uno fuera el gobierno, sí. Claro. Confortable, a 3815, le dice, háblele bonito a una brusquita de cara y luego va subiendo la dificultad. Analicemos esto. Su consejo. Háblele brusquito. No. Bonito. Háblele bonito. Bonito, ok. A una brusquita de cara y luego va subiendo la dificultad. Porque eso va dando también experiencia, me imagino yo. Ah, bueno, claro, va cogiendo defensas. Exactamente. Lo que pasa es que me imagino que lo que quiere decir en el mensaje es que, o sea, no pretenda tampoco que si no ha entrenado va a dar de una vez con la Champions League. Yo cambiaría lo que dijo por algo menos machirulo, ¿no? Y decirle más bien, empieza con una que a lo mejor no te guste, o sea, que no te sientas tal vez tan... O sea, ilusionar gente. Y si le parece brusquita de cara es que no le gusta, pero uno omite lo de brusquito de cara porque a lo mejor el chabón es súper brusquito de cara también. Pero ¿sabes lo que pasa? Cuando a vos te gusta la otra persona, te pones nervioso, la cagás, tartamudeás, no sé, haces como medio el ridículo. Bueno, entonces, empieza a practicar, le empieza a seguir por todas partes, a sacar fotos, a mandarme. Empieza con una que a lo mejor no te genere esto y practica. Practica, práctica, práctica, práctica. Eso, con una prima. La práctica es el maestro, como dicen por ahí. Bien. Tom Sagi dice, espera a los 30, se pone peor. Este no le da muchas esperanzas. Lo que a mí me parece bien, que no le... que sea real. Lo va aterrizando también. Sí, va a empeorando. Escape Artist 777 le dice, empieza por quitar esa foto del yuyu de tu perfil. El gallo es una chimba. Lo cierto es que para tratar de solucionar esto, que no tenemos la solución, nosotros ni nadie. Qué estrés. Pues para eso, ¿por qué no consultamos a nuestra guía espiritual? A Julio Sánchez. Es que a veces nos alejamos mucho realmente de lo espiritual y demás, y yo creo que ahí puede estar la respuesta de muchas cosas, ¿no creen? Sí, claro. Para relajarnos. Para nosotros, es verdad, nos falta eso. Para relajarnos entre tanta violencia y tanta inseguridad y corrupción y cosas que nos cargan de energía negativa todos los días. Pero es difícil, ¿no? Ir en Transmilenio e ir relajado. Intentemos. Es muy difícil. Trabajar con el productor nos carga de maldad. Es de mala, es de mala onda. Trabajar con Pacho. Nos carga de mierda. Trabajar con Peña, trabajar conmigo misma, es muy difícil. No, sí, de acuerdo. Valga la redundancia, ¿no? Traemos a nuestra guía espiritual que nos acompaña hoy en El Gallo de Radioactiva. Respiremos. Siento todas las vibras, todas las energías. Te odio, me odio. Somos portales de carroña. Hania Conecta. Que el alcalde de Bogotá, Carlitos Caliche, tuvo que ser operado de apendicitis. No lleva dos meses y ya le tocó apagar incendios y operarse. En el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo. Se incapacita más que Juliana Casali. Hania, Hania Conecta. Me dueles, te duelo, tengo un dolor bajito. Sácame esa tripa. Hania, Hania Conecta. Que el día de ayer ya subió el pasaje en Bogotá para los buses del S8P. Se puso a 2.950. Subió 200 pesitos más. Nos jodieron lo del Tumix. Por eso es que uno intenta colarse por debajo de las puertas, así sea culona. Si no le gusta el servicio, compres un taxi. Próxima parada, mi ruina. Hania, 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 Hania. Colombia, te quiero, pero no eres lo que estoy buscando. Hania, 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 Hania Conecta. Que según informes, Verónica Alcócer ya ha viajado y gastado más que las dos anteriores primeras damas. Más de 112 millones de pesos en año y medio. Pónganle taxímetro. Viaja más que un busetero. Viaja más que bolivariano a la costa. Hania, 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 Hania. ¡Caño por Radioactiva! Ahora sí, ¿qué es lo que trae, Juliana? Un poema. Ah, qué bien, Juliana. Sí, un poema. ¿Te puedo presentar? ¿Me permites tener el honor de presentarte con este poema? Claro. Presénteme, señor, que me llamó Guara, sapo al aire. Gracias. Yo nunca dije eso. Dije que en otras épocas, yo nunca dije eso. Señoras y señores, permítanme presentarles a una bella dama. A una mujer espectacular, que tiene su pasado como todos. Tiene actualmente un hermoso presente. Y de futuro mejor no hablemos. Pensé que se iba a decir una hermosa hermana. ¡Qué estúpido! Ese es su futuro. También. Damas y caballeros, permítanme presentarles hoy en el Día Mundial de la Radio. ¿A quién? A ella. A una mujer. ¡La queremos! Que madruga. Yo la estimo. Que llega con sus ojeras, muchas veces de panda. Siempre. Pero aquí la entendemos. De mapache. Gracias. Aquí está Juliana Casali en Radioactiva. Gracias. ¡Bravo! Gracias. Qué lugar tan increíble. Radioactiva. Donde... Donde me dicen guarasapo en mi pasado. Donde dicen que no me quieren, que me aprecian. Y que básicamente soy una ojera con patas. Un mapache. No, nunca. Sí. Gracias. Nadie dijo eso. Gracias. Topollillo. Vamos, Topollillo. Ay, Topollillo. Y Vaga. ¡Vamos! ¡Vaga! ¡Vaga! ¿Quién dijo Vaga? No. Este imbécil siempre me dijo. Champion le dice Vaga. Pero tú vas a reclamar un poema o a hacer una insultos, porque es que eso está raro. Ah, si me dejo hago las dos. No, pero que es este poema tan bizarro soy. No, yo estoy feliz con tu poema. Ah, ya vamos. ¿Puedes hacerlo con la música de la Champions? No. No, sonaría increíble. Qué raro, qué raro. Arranque porque ya la presenté y no arrancaba. Sí, bueno, pero estoy esperando la música que tiene que poner en producto. Un poema con esa música. Sí, sería lo máximo. Cállate. 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 ¿Cómo escupe? Siéntese bien. Ay, déjeme. A veces quiero ir a hablar. Eso también. Ay, Dios. Hoy es el día de la radio. Ay, qué bonita. Aparato que lo acompaña y entretiene. Me refiero al radiodifusor y no al que entre las patas tiene. Ok. Al aparato. Ah, ya. Muchas noticias, música y programas que alimentan su intelecto. Lo alimentan. Menos el gallo de radioactiva que para hablar huevonadas es perfecto. Alguien tenía que hacer esa labor. Claro, claro. Tenemos a un integrante. Lo tenemos. Y es nuestro. champion. Champion. Que está desde su invención. Bueno. Se llama Pacho Cardona y a veces es muy jodón. Una que otra vez. Es que de vez en cuando. Tampoco eso es el día a día. Es la exageración de la poesía que a veces hace. Sí, claro. No, no, no es exageración. Pero yo nunca le iría hacia un gran jefe. Es la exageración de la poesía. Parece un irrespeto. Esto no sería nada sin alguien que maneje el control. Ahí es donde entra Champi. Así siempre huele al alcohol. Es cierto porque como buen control de radio siempre huele al licor. Control al alcohol. Siempre está trasnochado. Siempre está drogado. Es cuestión de la hipérbole de la poesía. No, no. Esto no tuvo exageración. Esto sí. La maximización. Tenemos un humorista. Ay, sí. Bueno, parece. Que suena bien amargado. Claro. Gracias. Apenas acaba el show, se va a ordeñar ganado. Ay, y azotarse el banano. El ganado. La radio no paga bueno. Aquí no se va a hacer rico. Por eso mande comida. Tenemos hambre, se lo suplico. No, de verdad, de verdad, de verdad. Qué grande. El gallo por Radioactiva. No sé si con esto les voy a alegrar el día o no, pero... Volvieron. ¿Quién? Están de vuelta. De regreso al gallo de Radioactiva. ¿Quién? Los cuenta... Triste. Triste. ¡Búcaro! Pam, pam, pam. ¡Búcaro! Pam, pam, pam. ¿Qué pavo? Pam, pam, pam. ¿Qué hubo, hombre? ¿Qué hubo, hombre? ¿Qué hubo, hermano? ¿Cómo van? ¿Bien o no? El Paul McCartney del humor. El Paul McCartney. El bicho. ¿Qué más? ¿Qué más, hermano? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Todo bien, hermano? Sí, bien, por acá en Búcaro, hermano, está haciendo otra vez... A ver, hace como calor, a veces un poquito más de fresca, pero bien. Bueno, rico. El clima en Búcaro es bien rico. ¿Hace cuánto no viene usted? Por ahí un año. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Cuando vuelva, me avisa pa' perderme. Pa' irme pa' la costa. Pa' irme pa' Bogotá. No, bueno. Yo le aviso. Oiga, Pachito, este segmento de cuentatrices, humor y comedias está patrocinado por Un Show Necesario. Ah, qué va. ¿Qué es eso de Un Show Necesario? ¿Parece como una obra social o algo así? Más o menos, es una obra social con tres comediantes que van a hacer estándar comedies. El jueves 15 de febrero en Acción Impro en Medellín va a estar este muchacho Diego Peña, este de otro muchacho Alejo Mejía y otro muchacho que se llama Daniel Palazzi. ¿Y usted es embajador del evento de ellos? O sea, uno oyéndolo, ¿usted sabe lo que se podría esperar en ese show? Sí, aunque ellos no son cuentatrices, pero van a estar allá haciendo estándar comedies. Estándar. Y las boletas en etiqueta blanca o allá en la puerta de Acción Impro, que es donde ellos se presentan en Medellín el jueves. Ah, en la puerta, eso ya es como muy informal. Ok. Es informal. Ok. Peña, diga algo, vea, agradezcale, que mire que le están haciendo publicidad de su show y usted no es capaz de decir nada. De manera muy orgánica y todo. No, yo sí le agradezco. Es que no hay que agradecerle porque uno le paga a él, entonces todo bien. Ah, ok. Está cumpliendo su trabajo. Está cumpliendo lo suyo, sí. Ok. ¿Y le pagan mucho por esa publicidad, Buccaroman? Eh, sí, me pagan dos boletas, pero igual yo estoy en Buccaramanga, entonces no puedo ir. Dos boletas de la última fila. Me va a tocar revenderlas. Claro, revéndalas. Bueno. No, jodas. ¿Y le podemos pedir que los chistes de hoy sean en la medida de lo posible buenos? Ay, este pacho ya está vinagre hoy, mano. Feliz día de la radio. No, 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 Buccaro, tranquilo, vos tenés que tomarme, tú sos un artista, ¿no? Te puedo decir, o sea, así como de primerazo. Sí, no, no, no. Hay que hacer una buena previa. Tienes que salir adelante. Hay que darse unos buenos, no sé. Tienes que brillar. Pues imagínense que usted se levante y que usted se le diga, ay, ¿usted puede ser buen esposo hoy? Pues sí, me parece bien. Sí, no, no, no. Te dice cosas muy hirientes, hermano. No, pero me parece bien que me lo digan. Le dijo Shakira. ¿De que yo me crea el cuento de que soy un buen esposo, un buen papá? No, o sea, no me puedo creer ese cuento, ¿no? Mejor que lo aterrizamos. Pero, Pacho. De risita y risita usted dice cosas muy hirientes, Pacho. Pacho, hoy estás de mal humor, ¿qué pasa, Pacho? Sí. No, no, no. Pacho, te noto raro, Pacho. ¿Está en su luna o qué? No. ¿Andas con cólicos? Está, está, Pacho está ovalando, está ovalando. No, 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 no siento que esté en mi luna, me siento bien y me siento plena. No, no, no. Soy radiante. Pero, Pacho, este has estado, Pacha, has estado medio agresiva, Pachita. No, pero ¿por qué? Estás sin agres, Pacha. Lo que pasa es que hace un rato tú no dejabas hablar, entonces interrumpías un poco la conversación. Pero no era, no era yo, eran los otros y yo te estaba en la segunda voz. Pues también, y celebrando el Día Mundial de la Radio, pues haciendo todo lo que no se debe hacer. ¿Championes están peleando, hermano? Ay, yo soy tan feliz. No, ¿qué por qué disfruta de eso? ¿El género era esto? Qué horror. ¿Qué por qué disfruta de eso, Champions? Los otros sí pisándose todo el día, pero me regañan a mí. Para distorsionar este tema, vamos con los chistes. Eso, vamos, vamos. Ya pusiste a la niña a cantar. Oye, alguna temática, silencio, ¿hay alguna temática o...? Eh, temática, no, 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 no. Ah, no, es libre, ok. No, es libre, ok. No, siempre tiene que ser temática. Oye, eso, ya es freestyle, freestyle. Háganle. Listo. Listo, va. Esto no se chiste, es un genial humor. ¡Mire, mire lo que hizo! Ey, pero por favor, qué pisadera tan horrible, no se le entiende a nadie. Maldita sea, no, hablemos todos al tiempo, todo el tiempo. Yo no fui, fue Pacho. Ya no dejemos de hacer nada, entonces hoy. Que se vaya todo hoy al carajo, entonces. ¡Ay, shton! No, no, pero qué está pasando hoy acá. Yo que lo piso todo. ¿Qué programa tan poco? No, todo está saliendo muy mal hoy. Pero muy mal, sí, ya, ya, ya. Ya colgó, esperé, le estoy marcando otra vez, ya he contestado. Pero tengan en cuenta que el hecho que haya colgado la llamada puede ser incluso hasta mejor que cuente los chistes. Puede ser más gracioso. Puede ser más gracioso que los mismos chistes. No, pues si les parezca más gracioso dejemos así la acción. No, no. Es solo un asterisco que uno pone. ¿Un asterisco? Es como una condición, ¿no? Es que a él le gusta ponerlo. Oiga, eh... ¿Cómo en los contratos? Diga. Bueno, ya, orden. Dele, vamos, adelante. Oiga, productor. Dígame, Bucaramán. Iba a decir Norman, yo sí, es cierto. A ver, eh... Iba a decir director. ¿En qué se parece un actor y un camión? ¿En qué se parecen? ¿En qué el actor hace teatro y el camión le atropella? Si quiere, cuelgue otra vez. Bucaram. No, 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 no. Bucaram. Bucaram, no, cantó. No, cantó. Sí, canté, pero usted me interrumpió ahí, niña. Claro que cantó. No, pero fue Pacho el que interrumpió. Y yo me burlé de Pacho por interrumpir. Mire cómo me pisa. ¿Se da cuenta? Yo empecé a cantar y se empezó a gritar ahí toda Britney. Los que se pisan son los patos. Las gallinas. Pacho, estaba hablando encima de su canción y entonces yo me burlé de Pacho porque como me dijo que yo interrumpía todo. Bueno, mejor le voy un poquito al nivel del segundo chiste, si se puede, como para contarlo a la hora del almuerzo, como para que sea algo así interesante. Sí. Hágale. Humor digestivo. Que llegó un pastor alemán y nadie entendió la misa. El gallo se oye por radioactiva. Hoy vuelve la Liga de Campeones. Hoy vuelve la Champions League. Es así. Hoy vuelve a nuestras vidas el fútbol de Europa. Así que hoy tendremos partidos importantes en la Liga de Campeones. Así que productor, con los buenos días. No, estás bello. Esto es lindo. Es hermoso esto. Hoy, Pachito, que vamos a tener hoy de Champions. Venga, es de las 3 de la tarde. O bueno, a las 3. Eran todos los partidos, según veo por aquí. Correcto. Ay, Manchester City que juega hoy. El Real Madrid que también juega hoy. No, qué bueno esto, Pacho. Ya, me arregló el día. Sí, sí. Me arregló el día, Pocho. Es un buen motivo para despertar. Así que bienvenidos, buenos días. Hoy es martes, ya 13 de febrero. Y les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes que se despiertan y se conectan a este planeta rock. ¿Cómo está, productor? ¿Cómo amanece? ¿Descansó y demás? Sí, señor. Sí, 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 sí. Se descansó, se relajó. Ayer tuvimos Twitch. Hablamos de todo eso que se viene en el 2024 de películas y series por ahí de avances. Y bien, ¿no? Del resto, Melanie. Esperando entonces hoy la Champions. No la recordaba. Amanecimos con el SITP más caro. Bueno, desde ayer, pues, que subió el SITP. Pero, pues, ¿qué más, Pache? Hacerle. Pues, sí, es lo que hay. Así que toca hacerle y darle con toda. Bueno. Vamos, vamos. Bienvenidos todos nuestros oyentes que se levantan en Bogotá, en Medellín, Cali. Hoy, oyentes en el eje cafetero, como siempre conectados a Radioactiva desde Bucaramanga, desde también Cúcuta. Se han reportado en la costa porque, ajá, porque, ajá. Ajá, mi costa. Y nunca nos olvidamos de esos oyentes que están fuera del país, conectados a través de la aplicación y a través del streaming. Para todos ustedes, buenos días, bienvenidos. Eso. Regresó el gallo de Radioactiva y con nosotros, la gran, la única, Juliana Casali en Radioactiva. ¡Buenos días! ¿Por qué? ¡Buenos días! ¡Pachito! ¡Nuestra orejona! ¡Hola! ¡Hola a Aida Merlano! ¡Pachi! No, Aida Merlano, no. ¡Aida Cortés! ¡Esa! ¡Cortés! ¡Aida Cortés! ¡De todas las Aidas! De todas las Aidas que me pongan, yo me vuelvo amiga. Yo soy muy amiguera. Sí, sí. ¿Cómo está mi estrella de Only Fans que se está preparando para celebrar San Valentín con ropa roja? ¡Ay, sí! Tengo toda la lencería rojita. Ay, perdón. Bueno, toda la ropa rojita, combinado, vamos a ser. Aparte, tengo varias sorpresitas para ese, sí, todo. Todo está combinadito. Ah. ¿Y cuándo es ese espectáculo? Ese espectáculo es el sábado a las 7 de la noche. Y para que se suscriban y me acompañen, puse la página privada. ¿Viste que ahora le dicen así? Mi página privada está al 50%, Pachito, por si querés. Yo te mando el link. Ya sabes, es totalmente gratis para vos. Es gratis. Yo te invito para vos. Yo quisiera, pero ya con lo que me comentan los oyentes, porque es que profesionalmente no puedo seguirte en Only Fans. ¿Pero por qué, Pacho? Hay mucha gente que profesionalmente está acá y me sigue. No, pero si nosotros nos trabajamos, hay muchas cosas que tenemos que hablar. Entonces, yo no te podría ver ni hablar de esta forma, porque ya cambiaría automáticamente esa relación. Ya sería diferente. Entonces, yo te dejo el link. Prefiero que me cuenten los oyentes de Radioactiva los que van viendo en Tu Only Fans y ya está, Julio. Yo te dejo el link ahí. Vos ves si entras o no entras. Ok. Vale. Dímelo ahí. Yo te voy a dejar el link ahí. Dímelo ahí en el borde de la cama. De invitación, cualquier cosa. Si te pinta, a lo mejor estás aburrido el sábado, un padre de familia que a lo mejor no tiene nada que hacer un sábado. Padre de familia. Agarrás y te metés un ratito. De pronto una clase que tengan las niñas y yo mientras tanto... Exacto. ¿Qué sé yo? Vas y te despejas un rato. Te despejas un rato. Vaya. Pachito, tengo que exaltar cómo amaneció de rosadito el día de hoy. Sí. No me digas. ¿De verdad? Qué belleza. Sí. Parece una bolita de un perro. Estaba hermoso. Rosadito, rosadito el amanecer. Pero rosadito, rosadito, rosadito. Una cosa hermosa. Ay, qué bueno. Hay que disfrutar las pequeñas cosas de la vida, ¿no? Hay que levantarse. Hay que agradecer. Uy, milagro. Hay que ver. Vi una estrellita que quedó perdida por ahí. Sí, sí, sí. Híjole. Y miré al cielo y estaba todo rosadito, 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 rosadito. Ay, qué bueno. Qué lindo. Qué belleza de perro. Qué belleza. Y después entré acá y me empezaron los cólicos, Pachito. Ay, no le digo. Sí. Bueno. Pero agradecelos, agradecelos también, Juli. No, ya se me fueron. No, te acompañamos en tu luna, Juli. Gracias. No, 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 todavía falta. ¿En tu ciclo? No, pero te vamos a acompañar porque tu ciclo es nuestro ciclo. Bueno, yo les voy avisando cuando tenemos que estar de mal humor y a la defensiva, ¿va? Ok, listo, perfecto. Pero hacemos parte de él, así que ahí estaríamos. Oigan, pero sí me di cuenta. ¿De qué? Pude identificar cuando estaba ovulando. ¿Sí, Juli? Sí, Pacho. Eso es un gran avance. Cuéntanos por qué lo identificaste. ¿Qué hiciste o qué sentiste más bien? Porque empecé a sentir como que esa necesidad, bueno, no sé si es necesidad, ese deseo, ¿no? Que alguien me gustara, como de buscar, sí, como que uno empieza, no sé si calentura, pero a querer... Sí, está bien, está bien. A querer sentir piel, ¿no? Como el celo. Claro. Lo bueno es que la ovulación dura un día y medio. Ya, pero así unas cosas, ganas infinitas, pues, de hecho, es meter las manos al fuego. Claro. Sí, así tal cual, así tal cual, entonces... ¿Y eso ya pasó o seguimos todavía ahí? Ah, no, ya, ya está, ya pasó. Ya vuelves a odiar a todo el mundo. Pero entonces, o sea, como que empecé a sentirme así y me fijé y decía, ovulando, y yo qué hijo de su madre, lo que es la naturaleza, ¿no? Increíble. Increíble. Increíble, pues, así es. Entonces, miren, si ustedes quieren conquistar a alguien, queridos oyentes, averigüen su calendario. Espere a que ovule. Exactamente, cuando el calendario diga, ovulando, te juro que le, te juro, por Dios, que le va a funcionar. Bueno, sí, eso es ciencia al fin y al cabo. Pero ¿y cómo nos averiguamos el calendario de la persona si no tenemos tanta confianza como para decirle, oye, ¿y qué? ¿Hoy te podrías meter al mar? No, ya sería muy directo, ¿no? Por favor. ¿Cómo hace uno para decirle esas cosas tan íntimas? ¿Qué sé yo? O sea, bueno, no sé, ahí, fíjate tu estrategia. No, no tengo ni idea. ¿Cómo vamos, rojitas? No, por favor. ¿Cuándo fue la última vez que te vino? No, no, tampoco. No, ey, qué chapulín. Bueno, ¿sabes qué? No, manden por WhatsApp. En Colombia, en Colombia diferencia de otros países, todavía hay como mucha reserva sobre eso. Y hay otros lugares donde eso se habla como muy normal, ¿no? Como, ah, voy al baño, ah, bueno, listo, estoy. Ah, pues yo soy así con champi y le grito, pásame el tampón. Pero pues. Y en un momento me lo quito. De cualquiera es amiga. No te lo paso. Bueno, no estoy hasta cambiando de tono, por favor. Vamos más bien a saludar en esta mañana. Él también es. Pensé que él también está ovulando. Ovulando. Ovulante. Ovulando y para el gallo de Radioactiva, señoras y señores, aquí está el gran Diego Peña. ¡Grande, Peña! Buenos días, buenos días a todos, buenos días. Bienvenidos a este programa mágico, cómico y musical llamado El Gallo. La canción que el champion pone al comienzo cuando me presenta, ¿eso es qué? El Rey León. No, esto, yo no sé, se llama In The Jungle. Y era un video muy popular de YouTube de un perrito con un hipopótamo que bailaban y cantaban. No sé si lo recuerdan. Yo pensé que eso era El Rey León, siempre estuve engañado. Hay una de El Rey León que también le pongo, sí. Ya. Ah, bueno, ¿qué más? Oye, Peña, el jueves que vas a tener el show de stand-up comedy de Medellín, ¿ese día estás en tu luna? A ver, yo miro. Debería entrar al escenario con esta canción. Eso. Y con tampón. Ese es otro comediante. Es una chimba. Me pusieron falla el fin de semana porque este año no pude ir al carnaval de Barranquilla. ¡Ay, sí, Pacho! Todo el mundo estuvo hoy. A mí me gusta, me gusta ir al carnaval, pero este año no pude ir, infortunadamente. Yo me quedé esperando sus publicaciones para bailarlo como un loco. No, el año pasado me disfracé de Harry Styles, pero nadie entendió mi disfraz. Uninefra, un adaptado. Pero no, pues esta vez no fue, no pudo ser. Igual no era tan barato ir al carnaval de Barranquilla este año. Nunca, nunca es tan barato, pero bueno, Pachito, quien lo vive es quien lo goza, ¿no? Sí, es cierto, es cierto, es cierto. Entonces, hubo carnaval el fin de semana, mucha gente estuvo por allá bailando y demás. ¡Eche, gallaco! Pero todo el mundo, o sea, mucha, mucha gente de los que yo sigo. Ya muy comercial, ya muy comercial, Barranquilla. Ya, no, voy a volver cuando ya vuelva a ser underground. ¿Qué es lo mejor del carnaval de Barranquilla? El trago. ¿Qué? ¿Lo qué? De verdad, sí. No, pues las mujeres son muy lindas, espectaculares, pero hay un gran ambiente, la gente como que está muy parchada, está en su cuento. Bien, o sea, es como una gran fiesta, mejor dicho. Ok, 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 ok. Bueno, no hay que perdérselo, pues, para una próxima. Que todavía está Verónica bailando, me dicen. Ah, todavía está bailando, me imagino. Pero en la casa, porque la sacaron rápido, pobre. Me imagino. ¿Quieren saber cuánto vale ir a Barranquilla a un carnaval? ¿Cuánto vale? ¿Estamos hablando de qué? ¿Tres días o dos? ¿Cómo tres? ¿Viernes, sábado, domingo? No, todavía, ellos siguen todavía en carnaval, ellos todo el año. ¿Cuándo resucitan? Ah, no, ¿cuándo se muere José? ¿Es que se muere o lo entierran? Yo no entiendo cómo es eso. O sea, ¿eso ya acabó el carnaval o todavía sigue? ¿Joselito? Eso sigue, eso sigue, todavía sigue eso. ¿Sí? Sí, eso sigue. Con el guayabo, pero sigue. La marimondá. Lo fuerte fue el fin de semana, entonces. Claro, el fin de semana. Pero si quieren saber cuánto vale y demás, pues el gallo de Radioactiva les cuenta. A ver. A ver, hágale. Hola, tal cual. A la orden. Se dice, señor. Perdón. A la orden. Hablemos de cuánto cuesta ir al carnaval de Barranquilla. ¿Cuánto? Según Cámara de Comercio de Quilla, más o menos 1.500.000 per cápita. ¿Qué significa? Por persona. Ajá. Más o menos, en tiquetes de avión son 500.000. O en la Copetran, a 153.000. Uy, no. ¿Mejor? Claro, más baratelli. El hotel para dos personas, 950.000. ¿Eso es legal? Es legal, pero no es barato. Además, también hay que pensar en el outfit. ¿Cómo así? Pille. El disfraz de marimonda, 90. El de monocuco, a 50. Y el sombrero volteado, a 100.000. Y productos comestibles ultraprocesados. Ah, el sancocho, dice usted. Ese está entre los 18.000 y hasta 30.000. Bueno. El carnaval de Quilla le significa 600.000 millones de pesos a la ciudad. Viva Colombia. Viva Falcao. Tal cual. Tal cual. Son los pendejos del gallo. ¿Qué pasó con el nuevo reality del canal RCN este de la Casa de los Famosos? Que mucha gente decía que hubo problemas de cámara, de sonido. Ah, porque no tenían las Vision Pro. Ay, pacho. Claro. Acabo de probarlas y parecía una viejita. Parecía mi mamá. Bueno, a ver, soy un poco adulta, ¿no? Sí, sí. Estos 28 años no vienen solos. Pero ahí, no. O sea, vi una película y me sentí ahí. Me sentí ahí. Es que ya volver aquí a presionar. ¿Será que ahí la Casa de los Famosos no tiene problemas ni inconvenientes técnicos? No, yo creo que ahí no. Sí, tuvo al parecer de audio y de video, ¿no? Y era el lanzamiento de anoche. No puede ser. Pero no será intencional, Peña. ¿Tú qué sabes de producciones colombianas y que has participado más de una y que eres actor, influencer, comediante, filantrópico, youtuber, barista de Nescafé? Vicioso. Sí. ¿Esto puede haber sido algo intencional del canal de RCN con su nuevo reality para llamar la atención también? De pronto, para llamar la atención, les funcionaría más como un conflicto entre los famosos, pero los técnicos sí, yo creo que lo cuidan más. Ok, ok. Una borrachera o un escándalo sexual o algo así, pero es que lo técnico, es que estuvo mal todo, la imagen, el sonido, los enfoques. Los invitados, los protagonistas. No, hombre, no lo digo. Sí. Todo mal. También, desde antes, pues la gente empezó a decir, pues, qué quiere ese reality. Pues, digamos que... Eso fueron ustedes, fueron ustedes que no conocen ningún famoso de estos. Sí, ese fue Pacho. Pero hay muchos, mire, Carla Giraldo. No, pero ella es la presentadora, no. Ella es host. Por eso, pues, Carla Giraldo y Carla Giraldo. Cristina Hurtado. Bueno, Cristina Hurtado y Carla Giraldo, vea, ahí están. Ellas son host. Julián Trujillo es un actor. Sí, Julián Trujillo es un actor que estuvo en Enfermeras y en otras producciones. Aparte que estaba muy bueno. Y Sebastián Gutiérrez es también actor. También. Ese no lo conozco. Todos. Pero tenemos información, me dicen que hay información. Nos van a ampliar un poquito más los detalles de lo que ha sucedido en la casa de los famosos, el nuevo reality del canal RCN. Así que hacemos contacto vía satélite. Enlace radio activa vía satélite. ¡Oye! Oye, bro. Hola. Oye, miso. Sí, me encuentro en las inmediaciones del estudio donde se graba el reality La Casa de los Famosos que se estrenó anoche. ¿Ah, qué va? Y pues nada, a ver, del listado de famosos tenemos a... A ver. A ver. Carla, Carla. Carla, sí. Aquí somos carlistas. A ver, este famoso. Uy, no, a ver. ¡Ah! ¡Ah, no! Este tampoco es mucho. ¿Cómo que no? Al que le dicen culotauro, ese man es famoso ya. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sí, hay uno que le dicen culotauro. Oye, bro. Oye, bro, sí, de verás. Yo no conozco a casi ninguno de esos famosos. Ah, sí, bro, bro, conozco a Carla. Sí, pero es que se la presenta ahora. Pues nada, no vale porque ella es la presentadora, bro. Ah, pero ya con ella ya se llena ese espacio de los famosos. Sí. Ah, bueno, esa mamá fue Walker, la que habló a los marianos, bro. Esa es la que habló. Vamos a ver qué en otros planetas suma el rating porque acá está como complicado que sume. Difícil, ¿no? Bueno, y pues nada, bro, pues mira que chimba que uno con una buena pauta en redes sociales puede conseguir seguidores y volverse famoso y que lo llame no reality, bro. Toma nota, Diego Peña. Y pues nada, hubieran metido al fiscal Barbosa o a James que ya están disponibles o... Claro. O este señor de Tropicana que insultó a la compañera que también está vacante, bro. No, imagínese de claro. Pues él es más famoso, bro. Y pues nada, yo creo que este es el único reality en el que van a entrar 22 famosos y van a salir 22 menos famosos. Pues nada. ¿Será? Y que estos sean los famosos de Colombia. Habla súper de Colombia, ¿no? Sí. Informó Mateo Zabogal y pues nos vemos, Bessi. A ver si... A ver este otro famoso, ¿quién es? Uy, bro, no lo conozco, bro. No. Oye, y este tampoco, bro. Siga buscando. Oye, y este tampoco. Bueno, pues quiero que me recuerden como un hombre que les ayuda a tomar decisiones. Decisiones. Siempre, Pachito. Porque de eso se trata la vida. Usted es así, es como el papá de, el abuelo de, el bisabuelo del programa. El tatarabuelo. Pero por el tiempo, por la experiencia, ¿no? Ah, ya, 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 ya. El sabio, el hombre sabio. Ok. Entonces, pues ustedes, yo traigo una serie, digamos, de cosas que pueden suceder y ustedes toman una decisión de que creen que puede ser lo más adecuado. Bueno, bueno, bueno. Me gusta jugar esto, me gusta. Hágale. Vamos, vamos allá, vamos allá. Vamos allá. Cachivache, cachivache. ¿Quieres que te cante el intro? La ex señorita ha decidido. ¿Cómo es que no me la hace muy bien? ¿Qué hace? No ha decidido qué hace. Ah, no, no, cachivache. ¿En la clase D? No sé. Geografía, Juliana. Bueno, ¿ustedes qué prefieren? ¿Ustedes qué prefieren? Una mujer como pareja, bueno, no sé qué tanto aplica eso para Juliana, pero también piénselo, ¿por qué no? ¿Por qué me excluyo así? Una mujer como pareja que siempre que va a usted acompañarlo a algún evento, a una reunión social, llámese amigos, familia, lo que sea, se baje la bebida alcohólica como Taylor Swift. Ajá. O sea, como fondo blanco. Pero todas, todas las bebidas. O sea, que su familia va a hacer un brindis, no sé qué, y ella, pum, llega y se lo manda. Ella ya, o sea, cuando van a orientar, ella ya se ha tomado cuatro. Ella ya se lo, entonces usted, no, que lo que pasa es que yo soy católico y voy a misa, y ella va a agarrarle ese, pum, se baja el vino. Entonces, así, o sea, una mujer que es pareja suya, o sea, le fascina a usted lo enloquece, está llevado por ella, pero se baja así el licor, siempre, siempre, no hay excusa, pues, siempre. Es gargantita feroz. Uy, ajá. Ok. O, o, siempre, en todas las circunstancias de su vida, todo lo hace chiflando. O sea, siempre que va a llamarlo a usted chifla, o busca un taxi, chifla, o quiere llamar la atención de alguien y siempre chifla, pero chifla exageradamente. Y, y sin, y sin nada en la boca, así nomás, así. Nada, nada. Eso, sin ponerse los dos dedos, el pulgarín. Exacto, no hace, no va agarrando ese labio así, sino. Ajá. Sí, ya, ya ha practicado. Sí, más nivel, más nivel, más medita, más medita. Claro, nivelazo, nivelazo. Ese es. Eh, pero chiflido, pues, así, bravo. Eso es que todo mundo queda como, guau, ¿qué es esto? Chiflido de macho barra brava. Sí, exacto. Ok, bien, chiflido de macho barra, pero ella hace todo en su vida así. O sea, si está en la universidad, va y llama al profesor así, lo llama a usted en la plazoleta de la universidad así. Mi amor. Amorcito. Van al fútbol y es así. Voy a cegar. Es más, hacen el amor y ella, exacto, Juli, va haciendo sonidos de estas características. Me voy a venir. Me voy a venir. No, pero hasta allá no. Cosa que los vecinos saben que usted ya está en esas porque... Exacto. Pache, ¿no se puede una que cuando se acabe el trago llame al mesero chiflando? No, 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 eso no se puede todavía. No, pero ¿por qué no? Déjalo fluir a Peña. Uy, hijo de madre, pero tanta chifladera. Sí, y tanta hartadera, escoja. Qué rico, hijo de... Ajá, así es. Uy, no, eh... Uy, es, hijo de madre, a ver... Y cuando llega... No, yo prefiero, yo prefiero que chifle, sí. ¿Que chifle? Sí, qué hijo de madre, es que chifle por todo. Sí, sí, sí. Me puede hasta causar gracia en ciertos momentos y todo. De parte a la tía. En ciertos momentos, un pelorio. Usted se va por las chifletas. Me voy por la chifladera, sí, señor. Sí, escojo chiflar, chiflazo. Chiflón. Bueno, chiflón. ¿Y Julio Peña? ¿Bebetas, Peña? Bebetas, claro. Bebetas, todo lo que sea. Agarra y ponlo blanco así como si me dieron mañana. Es que detrás del alcohol vienen muchas vainas ahí malas, Peña. ¿Detrás de un chiflido también? No. ¿Vos es el que me está chiflando y piro o no? Es ella. ¿Qué va? ¿Usted, Julio, es más de beber de esa forma así, tipo Taylor Swift, o de chiflar de esa forma? Ay, Dios, yo no sé ninguna de las dos, por eso debo estar soltera también. Nunca, ¿usted chiflar no? No, mi papá intentó enseñarme algunas veces, pero no. No, pero está tiempo. Julio se acerca más a lo de bebetas. ¿Ella cuando se descontrola? Uy, papá. Empieza a bajar trago, pues, como si no hubiera mañana. Termina chiflando también por a las dos, tres de la mañana. La ponen a chiflar. Sí, pero no sabes por dónde. Oiga. Bueno, ¿ustedes qué prefieren? ¿Qué prefieren? Les gusta una persona, pero ustedes están así llevados, pero están mucho entregados, mucho atragas, una cosa muy brava. Sí. Pero esta persona es fanática, fanática, fanática de la comida que a usted menos le gusta. Ay, no, no puedo, eso no podría ir. O sea, pero es súper fanática, fanática de la comida que a usted menos le gusta. No, no podría. Del pescuezo, esa morcilla que es la cabeza de la gallina. Por ejemplo, entonces, en el caso de Peña, o sea, le fascina. Las mujeres no han dicho espectacular y Peña está loco por ella, pero no suelta ese pescuezo. Y que diga, voy a invitar a comer a tu familia. Claro, claro. Y llega toda, puros pescuezos en una bandeja. Pescuecitos, pescuecitos, sí. Hijo de madre. No, yo no puedo con eso. O, pero no se habla de otra. O una persona que a usted no le guste tanto, o sea, pero va a ser súper... Su pareja no le gusta tanto y demás. Es más, a usted le dicen, ¿cómo es tu novia? Y usted dice, no, es buena gente. No, pero ¿cómo es tu novia? No, es buenísima gente. Ok, la feita, el feito. El feito. No, pero a usted no le gusta tanto esa persona. Pero es su pareja y pues también odia la misma comida que le odia a usted. Pero pues no, la química ahí no. ¿Puedo empezar yo? Pero la otra sí es que usted está llevado de llevado, pero es fanática del bocadillo. Bueno, Pachito, prefiero un feito al lado. ¿Qué va? Que comparte. Sí, ¿verdad? Que comparta mis gustos. Joder. Todos tus gustos. Porque, ¿qué comida, por ejemplo, a ti? ¿Qué te imaginaste? ¿Qué comida te imaginaste cuando te dije eso? Y me imaginé como ese pedazo de bofe o el que decía peña, el pescuezo ese. El pescuezo, careta, que te diga, vamos a comer careta, Juli. ¿Cajeta? ¿Cómo era la parte de acá de la vaca que también? Tengo un antojo de menudencias. Uy, pero es que de verdad. O sea, llega Emiliano, llega Emiliano de no te va a gustar y te dice, Juli, todo lo que quieras. Y te dice, Juli, tú no te va a gustar. Él no come eso. No, él sí va a comer eso. No, él no come eso. Él sí va a comer bofe. Él me ha hecho el bofe. Él viene a Colombia a darle al bofe porque me ha hecho lo que le encanta. No, yo vengo a Colombia porque aquí venden la mejor careta. Es más, su próximo álbum se va a llamar Chunchurria. Chunchurria y careta, se va a llamar Oreja. No puedo. Pepitoria, Pepitoria. No le puedo dar un beso, no le puedo, o sea, no le, no. Y que el man esté comiendo, no, que el man esté comiendo así el pescuezo y me quiera dar un beso. O sea, imagínate que yo no como carne. Sí. Qué rico que le diga a él, venga, dale un beso al pescuezo. Con los labios así todos brazosos. Y después chifle. ¿Vieron el anuncio del fin de semana de Paramore? ¿Qué pasó? Sí, ¿qué anuncio? ¿Y su anuncio? Paramore, claro, la banda de Hayley Williams hizo un anuncio a través de sus redes sociales oficiales para decir que llegaron finalmente al término del contrato con su casa discográfica con Atlantic Records. Ajá. Y que a partir de ese momento, del sábado, eran artistas independientes. ¡Wow! Que eran lo que querían, ¿no? Sí. Ellos querían ya dedicarse ellos simplemente a manejar sus propias cosas. Ya no querían que una casa discográfica grande, digámoslo así, estuviera gestionando toda su, sí, toda su música y parte de sus shows y demás. Entonces anunciaron que arrancaba una nueva época de Paramore y era ya como una banda independiente. ¡Ah, qué bueno, hombre! Pues bueno, sí, ¿no? Es que eso decían por ahí, eran los rumores como entre los fans de Paramore, los Paramore Libers, que lo de la banda no era que se fueran a separar, sino que salían de su sello discográfico y empezaron a hacer cosas aparte porque había como problemas de plata. Si usted sabe, mano, queso por plata. Ah, no, eso sí, los que se enriquecen son los abogados. Entonces dijeron, no, pues nos vamos aparte, como hizo Taylor Swift, hablaban incluso de que iban a volver a grabar sus canciones, pero ya como independientes, para que les entrara más plática de ellos y no a la disquera y esas cosas. Pues justo Taylor Swift se los lleva de gira por Europa, va a estar entre los shows de ella. ¿Qué? Y también anunciaron que va a ser la banda Paramore, va a ser la banda embajadora oficial del Record Store Day de 2024, que será en los Estados Unidos, el 20 de abril. Ah, fíjate tú, bueno, bien. ¿A que vean? Bueno. Bien. Si hubieran podido venir al FEB, pues no había necesidad de cancelar, de bajarse. Ah, no, porque sí, eso lo negoció la casa discográfica anterior. No, y no solamente eso. Claro, es que estaban todavía en tiempo de contrato con la casa discográfica anterior y lo que le entraba por ese show iba a ser para esa casa discográfica. Sí, pero vuelven a negociar. Usted solamente tiene derecho sobre lo que hagamos nosotros hasta el pasado sábado, así que lo que respecta a esos compromisos y demás, ya, hasta ahí. Del resto nos encargamos nosotros. Entonces, bueno, seguirá Paramore, la banda de Hayley Williams, y han anunciado entonces que trabajarán ahora como una banda independiente. Es que yo me entero de muchas cosas a través de TikTok. De TikTok, y eso sí es confiable, Pacho. Claro, yo no necesito ampliar la información ni nada. Es ley, es ley. La verdad que sí. Es más, el Super Bowl, yo no me lo vi, pero ahí me enteré en TikTok de todo. De todo. De cómo se bajó Taylor Swift de esa cerveza, ahí me enteré. El fondo blanco, el fondo blanco de Taylor. Exactamente. El fondo Swift. Todo eso de quién ganó, de qué pasó, de cuánto fue, qué tiempo extra, que los chips, que no sé qué. Todo en TikTok estaba, ahí está. Muy bien, Pachito. Y yo, por ejemplo, me enteré también que Joaquín Sabina nació un día como hoy, anda de cumpleaños. ¿Te enteraste? Sí, 75 años. Ve, Joaquín Sabina me enfiesta. Te enfiesta. Y el gran poeta Joaquín Sabina también. Lo nuestro duró. Va a ser para el próximo Super Bowl, Joaquín Sabina. Uh, ahí me dice eso. Bueno, pues para todos los que nos enteramos acerca de las noticias que aparecen en TikTok, tenemos un noticiero dedicado a esto en Radioactiva, así que aquí está el No TikTok. Bienvenidos a No TikTok, el noticiero de TikTok. No TikTok. Taylor Swift es criticada por su excesivo uso del jet privado. Según informes, ella es una de las artistas que más contamina el medio ambiente con sus viajes. La gente jode por todo. Taylor no puede usar su jet ni Francia marque su helicóptero. En Brasil, mamá e hijo trabajan juntos en una cuenta de Unifense. Ella posa y él le toma las fotos. Imagínese uno decir, mamá le tengo un negocio, está sentada en lo del arriendo. Ex oficial del ejército de los Estados Unidos aseguró que se reunió con dos extraterrestres. Messi y quien más, vean lo que hace un porro mal armado. No TikTok, el noticiero del microtráfico de estupefacientes. Un día como hoy, pero por allá en el año 2009, ya hace bastantes años. Imagínese que una foto de Madonna desnuda que le tomaron en 1979. O sea, ella ya tenía 40 años, Madonna. A ver. Antes de que se hiciera famosa, la vendieron en una subasta por 37 mil 500 dólares. ¡Wow! A ver. Ustedes saben que los coleccionistas en eso guardan cosas y compran cosas y demás y invierten ahí su dinero, ¿no? Claro. Google Imágenes. Saben que los fanáticos pagan lo que sea, obviamente, por esos artículos de colección. Claro, claro. Uy, pero ya la estoy viendo. Hijo de madre, tenía como mucho pelo en axila en esa época, amado. Sí, es que en esa época era muy habitual. No era como ahora que dicen, ay, pelo aquí, no. No, en esa época sí tener pelito por todos lados era normal. Pues es que Madonna, aparte, siempre fue muy feminista. Ah, pensé que me ayuda. Muy propelos. De hecho, su hija, Lourdes, también. Se llama propelos, ¿no? Tiene pelos en la axila, Lourdes. Sí, Lourdes propelos y eso. Sí, siempre hay, pues obviamente, tendencias y cosas de estas. Pero mire, un día como hoy, esa foto de Madonna fue vendida por ese dineral de la época, 37 mil 500 dólares. Y justo nos atiende a esta hora, qué bueno poderla saludar, para el gallo de Radioactiva. Madonna, buenos días, Madonita. Madonna. ¡Madonita! ¡Hola! ¡Hola, Madonita! ¡Hola! ¡Ay, buenos días, Madonna! ¿Por qué no estuviste en el Super Bowl? ¿En el qué? En el Super Bowl, en el fútbol americano. Sí. ¡Ah, no! Es que, como yo ya llevo mucho tiempo acá en la casa de José Luis, o sea, de Maluma, yo estuve, fue, viendo el partido de Nacional Millonarios. ¡Ah! ¡Ah, ok, Madonita! Verdad que tú ya vives ahí, ese Medellín. ¿Y cómo te ha ido viviendo ahí? ¿Bien? ¡Ah, no! Muy bien la gente que me quería. Sí, claro. Es como muy hospitalaria. Sí, también. Muy respetuosa. ¡Qué lindo! La gente que me trata muy bien. ¡Ay, qué bueno! A mí como me tocaba por allá en la busa, que eran ahí, como que, como irrespeto. Mucho paparazzi. Sí, claro. Uy, sí, no te dejaban en paz, no, no te dejaban quieta. ¡No! Es que había acá, acá la gente es muy respetuosa y, bueno, lo único peligroso es que se está muriendo mucho extranjero en extranjeras circunstancias, pero de resto todavía porque yo estoy aquí en la casa de... No, pero tú estás ahí protegida. Se durmió. Madonna, en la casa de Juan Luis. ¿Aló? No, tú estás ahí, ¿ya desayunaste, ya comiste alguito o no? Sí, ahí me trajeron un rico y nutritivo desayuno de Doña Rosa, me trajeron arepa calentado, me trajeron bolsillo, un poquito de chicharrón, me trajeron mazamorra, guapanela, me hacía algo bien ligerito. Súper, Madonna. ¿Y tú recuerdas esto de la foto tuya que se subastó un día como hoy? Es que, Francisco, ¿eso es que es tu nombre? Sí, Francisco. Don Francisco, Don Francisco. Pero le dicen Pacho. Uy, ¿qué es lo nombre? No, vieja chacleta, ¿cómo estás hoy? ¡Qué la bendición! Es que eso fue hace mucho, fue en 1979, hace 44 añitos apenas. Uy, claro, ya hace bastante tiempo, ¿no? Sí, tendría yo unos 62 años cuando eso. ¿Por qué? Uy, no. Fue un poncherazo frontal totalmente artístico. ¿Poncherazo? Fue la foto, poncherazo. ¿Qué es un poncherazo? Ah, un poncherazo, sí, sí, ok. ¿Por qué se ríen? Bueno, tiempos de aquellos en los que una era bella y enterita con el Chechere Semi Nuevo. Uf. Por favor, hermano. Fue la máquina, la máquina de tomar fotos, el Chechere de tomar fotos. ¿De la época? Sí, se veía. Tiempos de aquellos donde era normal el paseo de olla en el río y quedarse en piringa y que a uno le tomaran fotos los amigos. Ahora debe ser impensable con esta generación de muchachitos de cristal que se escandaliza por cuanta maricaja. Son momentos diferentes de la historia, Madonna. Es que usted siempre ha sido así muy relajada. Sí. Muy mostrona también. Usted se va a saber, no se asapa, usted no me conoce. Es verdad. Bueno, los dejo porque me voy a ver la grabación de la casa de los famosos. Me la grabaron en DirecTV. Y, bueno, pero eso no tiene ni de casa ni de famosos nada. Pero bueno, me la voy a ir a ver. Si hubieran llamado a mí a ese reality y ahí me subo el rating a toda esa joda. Y se entelota ya otra vez. Eso. Usted cambia la jeta, no se empieza tanto. El gallo se oye por Radioactiva. Ese 10 de Santa Fe que regaló ese gol, Pachito, el fin de semana. Están ahí ustedes jugando contra Medellín. Es que era muy difícil meterla. No, pero regalarla estuvo fácil. ¿Por qué? Y esa sí. Esa sí estuvo bien complicada. Pero bueno, se empató el partido menos mal contra el Medellín. Porque Sabina está buba peluda, oiga. Sí, sí, sí. Logró ahí empatar Santa Fe. Junior perdió, ¿viste? Con Fortaleza. ¡Ay, sí! Con Fortaleza. Los Amics de Fortaleza les ganaron 2 a 0. Por ahí el Cali que se puso intratable y goleó al Bochacachico, 4 a 0. Uy, sí. Le metió una tunda simpática, oiga. Mucho. Estuvo buena la fecha de la liga colombiana. A la nacional lo que le sirve es que como hubo Super Bowl, la gente está hablando mucho de eso. Es de la Casa de los Famosos. Entonces desvía la atención, desvía la atención. Ay, verdad. Sí, pero eso terminó ahí como feo allá en el Atanasio. La Casa de los Famosos. Ah, el partido, sí. No, también. También. Señoras y señores, les presentamos la película de la fecha, lo que sucedió el fin de semana. Tranquilos, aquí está el resumen con el Diego. ¡Agué! ¡El Diego! ¡Agué! Bienvenidos a la película de la fecha con el Diego. Arrancamos con una película de porno, porque el Cali tocó por aquí, tocó por allá, encontró el hueco y le mandó cuatro al Pochacachico. El equipo agendresado se fue más atendido que la esposa del compañero de la Sijín. ¿Y qué opinan los ingias de su equipo que jugó también? Pare que a los muchachos le hubieran pagado la nómina completa. ¿Viste qué le dijeron los hinchas del Chica al Cali después de esa atendida? Solo quiero que te vayas. El fin de semana vimos el regalo prometido, protagonizada por Santa Fe, que le regaló un golazo al Medecín. Y al final, el partido terminó uno a uno. El regalo llegó por parte del 10 del equipo, Castañeda. Y estas son sus palabras. Es que no me tienen pasión. ¿Qué dice el ídolo Roda Chega del proyecto del Expreso Rojo? Fracaso. Esa es la palabra. Nosotros fracasamos y tenemos que aceptarlo. ¿Y cuánto crees que el equipo encontrará el buen nivel? Diciembre del 2024. ¿Y Chapaqué? Y para terminar esta película de la ficha, nos fuimos a ver la película favorita de los embajadores. Porque Michonarios le ganó a Nacional en su casa, en el Atanasio Girardot, 1 por 0. Y esta película es tan conocida, Cha, que hasta los Simpson lo volvieron a predecir. Quiero que todo el mundo sepa que Millonarios es tu papa. ¿Viste? Es de todo, porque hasta los Muppets le dedicaron una canción al Atlético Nacional. No es tan fácil ser verde. Y hasta aquí la película de la ficha con el Diego y Argentina, campeón del mundo, la concha de la rana René. El gallo es una chimba.